Recuerda suscribirte al canal Ganadores con Inteligencia. La alquimia para el éxito, una guía para emprendedores. Roberto Palazuelos. Recuerda comprar el libro original en la librería de tu preferencia. Introducción. En lugar de intentar ser un hombre de éxito, busca ser un hombre valioso, lo demás llegará naturalmente. Este libro está dirigido a cualquier persona, de cualquier edad, que quiera tener su propio negocio y que quiera contribuir a la generación de empleos, a la creación de nuevas ideas y conceptos. Es para quienes desean dar para ganar y alcanzar una meta global. En lo personal, profesional y espiritual. Vamos a hablar de dinero, de abogados, contratos, recursos humanos, socios, espiritualidad, compromiso, naturaleza y aprendizaje, porque el éxito no se guarda en el banco, sino que vive en el equilibrio de una vida en paz. Algo que yo llamo alquimia espiritual. En estas páginas hablaremos sobre todo lo que puedas imaginar cuando comienzas una empresa, pero también de términos como ética y honorabilidad. Es decir, estar en armonía con tu entorno, con tu gente y con tu conciencia. Emprender es para los valientes y para los visionarios. Si no te avientas a nadar para cruzar al otro lado del río, te vas a quedar varado siempre. Emprender en un país como México es importantísimo, pues así llenamos el entorno con nuevas ideas. La gente ya está harta de tanto cemento, de tantos edificios. Está volteando hacia conceptos alternativos que convivan con la naturaleza y le devuelvan al universo. Hay que entender muy bien el nicho de oportunidad al que te diriges y pegarle con conciencia. La duda y el miedo son los enemigos a vencer, sin embargo, no dejes de escucharlos, son normales. Cuando entras a emprender, sin miedo o sin duda, piensas que eres Juan Camaney y que tienes todo, y entonces puedes cometer errores que te llevarán a perder tu negocio y tu inversión, y si es la primera vez que te lanzas al ruedo, un fracaso podría ser psicológicamente catastrófico. Nadie nace sabiendo, un empresario exitoso se equivoca para después acertar. La necesidad y la sed son la madre de todo, pero son muy distintas a la ambición. Cuando no tienes pasión, no le echas tantas ganas. De la necesidad nace todo, pero sin desesperación. Parte el pastel siempre, que ganen los empleados, que ganen los socios, que la gente. Paga tus impuestos de manera justa. El ser derecho es sumamente importante, porque si no la vida te ha cobrar siempre la factura. En pocas palabras, este libro habla sobre cómo ser fiel contigo mismo y permear esa confianza hacia tu negocio, para así lograr la alquimia para el éxito. Capítulo 1 Alquimia espiritual Si tú le das al universo, éste te regresará el doble. Es increíble entender un concepto de tal magnitud. Algunos lo llaman karma, otros dios, no importa cómo lo concibas, ahí está. El pilar sobre el que se sostiene este libro es la alquimia espiritual, algo que muy poca gente maneja. El dinero es una energía, el éxito es una energía. Como decía María Félix cuando le preguntaban si ella tenía suerte. La suerte es un estado mental. La alquimia espiritual es entender que todo proviene de una fuente suprema. No tiene que ver con religión, sino con espiritualidad. Hacer el bien parece una cosa obvia, pero hoy en día se pasa de largo, y en los negocios mucho más, ya que la ambición y el egoísmo producen ceguera. Es importante asimilar que los pensamientos son poderosos y permean hacia tus acciones. Si tienes emociones buenas, éstas inundarán tu mundo. Si son positivas, tendrás éxito. Reglas de la alquimia espiritual. Si vas a hacer un negocio, es porque quieres hacer bien a la gente, porque vas a dar algo. Entonces, ese negocio nacerá con mucho éxito, porque tu fin no es nada más ganar dinero, sino brindar algo. Un buen servicio, un concepto, asesoría, el bienestar para tus empleados. Vas a dar, vas a contribuir a tu sociedad, a tu país, a tu mundo. Si le quitas al universo, el universo te quitará dos veces, es decir, al hacerle una tranza a alguien, pisotear a tus trabajadores, tomar algo que no te corresponde, etc., le estás quitando al universo. Lleva la frente en alto. Si haces las cosas como debe ser, si no haces daño y estás en equilibrio con el universo, siempre tendrás el poder de resolver cualquier situación y podrás mirar al mundo a los ojos. Mantén el ego bajo control. Si tu cabeza vive en el yo, desperdicias energía de tu espíritu. Cada vez que tienes un pensamiento negativo o positivo, lo lanzas a la atmósfera, hasta que de repente su peso es tal que desciende y se manifiesta, ya sea en tu salud, en tu familia, en espíritu y, sí, en tu empresa. Es cierto que vemos muchas personas tranzas en carrazos y buenos restaurantes, pero tarde o temprano las cosas caen por su propio peso y si esas cosas son malas, te aplastan, si son buenas, te llevan a las nubes. No te dejes deslumbrar por lo material, el éxito también consiste en vivir en paz con tu conciencia y saber que no tienes cola que te pisen. La alquimia sustentable. Una palabra que se nos olvida y es esencial en la alquimia espiritual es sustentabilidad, es decir, ser bondadosos con el planeta. La tierra es nuestra casa y hay que cuidarla como podamos, y más si estamos en una industria que genera desperdicios. Si estás en una oficina, ahorra papel y tóner, recicla y cuida el consumo de luz eléctrica en un hotel o restaurante no desperdicies insumos ni alimentos. Podrías dárselos a los necesitados. En una fábrica es imprescindible que cumplas con las reglas sobre el manejo de desperdicios tóxicos. Palabras de éxito. Siembra y cosecha. Si le entregas tu alma a un negocio, que tu espíritu esté limpio para que la semilla caiga en campo fértil y si le entregas tu alma a un negocio, que tu espíritu esté limpio para que la semilla caiga en campo fértil y pueda florecer. Los tres básicos cuando echas a andar una empresa, necesitas ayuda. Aunque creas que tu idea por sí misma va a conquistar el mundo, requiere de una estructura más allá del entusiasmo. Los tres personajes básicos en una empresa son el abogado, el mercadólogo y el contador. El primero se necesita para dar una estructura legal en la contratación de los empleados, la renta y compraventa de inmuebles, la estructura legal con socios e inversionistas, la protección de tu nombre y el registro de la compañía. El segundo es un experto en el nicho al que te vas a dedicar y la publicidad. El contador te ayudará con los números y los impuestos. Son los tres profesionistas que debes de tener a tu lado. Dependiendo del crecimiento de la empresa requerirás de algunos otros buenos cimientos. Protege tus intereses y patrimonio asegurándote de tener buenos consejeros, que sean éticos y compartan tu filosofía de honestidad a toda prueba. Confía en ellos. Hacer negocios con un plan de marketing a futuro, con una base legal y con una contabilidad adecuada genera estabilidad en la empresa, más allá del éxito aparente de tu idea. No importa si los clientes entran y salen, si tu agenda está repleta de citas y si todo el mundo te elogia. Sin un abogado, cualquiera te puede jugar chueco o agarrarte mal parado. Sin un contador, te pueden comer los impuestos, corres el riesgo de meterte en líos con el fisco o que tu balance entre la entrada y la salida de dinero haga quebrar. Sin un mercadólogo, no sabes nada del nicho en el que estás parado. Que tus tres básicos sean honestos. Un abogado tranza ayuda en apariencia, pero la verdad siempre surge. Un mal contador puede llevarte incluso a la cárcel. Un mercadólogo inepto detendrá tu avance. Con un blindaje legal le eres inmune a demandas, proteges la idea brillante que te lleva al éxito y dormirás tranquilo. Un buen contador te mantendrá en orden con el gobierno y sabrás que estás retribuyendo a tu país de forma justa. Con un análisis sincero del mercado podrás dejar de estar en las nubes y saber si tu idea es viable en el mundo real. Andamiaje de seguridad. Toda empresa debe estar respaldada por una estructura que le otorgue el blindaje necesario ante cualquier eventualidad. Así como un edificio requiere un esqueleto firme, un alma de vigas y cimientos, emprender precisa, al inicio, de tres elementos básicos. Blindaje legal. Un buen abogado, honesto y leal, es la primera medida que debes de tomar al comenzar con tu sueño. No solo te ayudará a estar protegido, también formalizará los derechos intelectuales de tus ideas, te defenderá ante posibles problemas, verá que tus derechos estén a salvo, te ayudará a constituirte como empresa, preverá eventualidades a futuro y, lo más importante, revisará tus contratos para que estés blindado con socios, empleados, clientes e instituciones de gobierno seguridad numérica. El contador traerá el equilibrio entre lo que gastas y lo que ganas, también se asegurará de la salud de tu empresa, detectando problemas o fugas de capital. Te mantendrá al tanto de en qué momento puedes invertir más, cuidando la prudencia financiera. Un aspecto imprescindible son los impuestos, ya que un buen especialista velará porque estés dentro de la ley fiscal, ayudándote con los impuestos que tanto miedo nos dan por ser un tema delicado, no solo de dinero, sino de responsabilidades que, de no acatarse, pueden hacerte perder todo. Investigación de nicho. El papel de un mercadólogo suele menospreciarse, pero es esencial si quieres manejar al 100 el entorno en el que se desarrolla tu empresa. Él te pondrá al día sobre la competencia, las nuevas tendencias, la inversión en puntos clave de publicidad y hasta de la viabilidad de tus tarifas. Si bien es un trabajo especializado, puedes comenzar haciéndolo tú mismo, informándote sobre empresas parecidas, viabilidad de tu servicio o producto e incluso de la zona en donde te vas a establecer. Otros peldaños. Los rubros anteriores son básicos, pero conforme vayas creciendo seguramente necesitarás de algunos otros niveles profesionales, por ejemplo, recursos humanos. Atenderán las necesidades de tus empleados, su seguridad y la tuya, así como niveles de productividad, salarios y un largo etc. Especialista en redes. Hoy en día este es un aspecto importante para mantenerte vivo en los nichos en donde puedes encontrar clientes potenciales. La mejor publicidad siempre es la que se hace de boca en boca y este factor se potencia con las redes sociales, mucho más rápidas. Además, te protegerá haciendo un control de daños en caso de tener algún comentario negativo. ¿Alguna vez has buscado algún prestador de servicios por Internet y no encuentras su dirección o teléfono? Un buen community manager puede ponerte en el mapa y en la lupa de los buscadores virtuales. Incentivos. Invierte en tus empleados. Además de las prestaciones de ley que les corresponden, busca darles un extra, como tarjetas de descuentos, convivencias, cursos de capacitación, seguro de gastos médicos mayores o privilegios en algún gimnasio. No veas esto como un gasto, sino como una manera de sembrar lealtad y bienestar en tus colaboradores. Además, algunos de estos elementos son deducibles de impuestos. Andamiaje. No eches en saco roto estos consejos, ya que te permitirán construir un andamiaje sobre el cual seguir creciendo. Estos tres básicos son sólo el comienzo de un futuro prometedor. Después, puedes ir incorporando a la empresa otros departamentos, como el de recursos humanos, que te permitirá llevar una mejor relación tanto personal como laboral con tus empleados, de manera que ellos se sientan confiados de que su jefe los apoya. También puedes pensar en un departamento técnico que te ayude con el mantenimiento de maquinaria o computadoras y en alguien que maneje redes sociales. Alquimia profesional. Si tus tres básicos están en equilibrio con el universo, tu negocio se convertirá en un sol que te hará brillar con luz propia. Alquimistas de negocios. Fred S. M. I. T. H. El carismático Frederico Ayaz Smith es fundador y CEO de FedExCorp, antes conocida como Federal Express. A este hombre lo miraban como a un loco porque tuvo una idea. Ofrecer entrega de paquetería nocturna. Él creyó en su visión e invirtió todo su dinero en ella. Para muchos, Fred es la encarnación de la intuición en los negocios y el buen carácter reflejado hacia todo su entorno. El tipo es magnético, motivador y buen jefe. Parece que esta fórmula alquímica le ha funcionado para establecer una de las empresas de envío más grandes del mundo. FedEx. En 1971 Fred puso la fortuna familiar de 8 millones de dólares en 14 aviones que viajaban a 25 destinos estadounidenses. Hoy, la empresa se jacta de entregar a cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan de la película El náufrago, con Tom Hanks? Algunos de los conceptos que han llevado a FedEx al éxito son el miedo a la derrota nunca debe impedir intentar algo nuevo. Y un líder no es una persona que puede hacer el trabajo mejor que sus empleados, es una persona que puede hacer que sus empleados hagan un trabajo mejor que él. ¿Qué es emprender? Es tener una idea y llevarla a la realidad. Incluso vender esta idea a otros inversionistas, pero el verdadero emprendedor la ejecuta y se arriesga. Decidir emprender cuando eres joven puede ser muy difícil. Debes tener un conocimiento previo sobre el nicho de negocio en el que quieres incursionar. Hay que tener cuidado al planear cómo va a funcionar tu idea en el mundo real y rodearte de la gente adecuada. Si además de eso, manejas la alquimia espiritual, ya tienes la mitad del camino andado. Te vas a enfrentar a personas que no creerán en tu idea. La familia puede ser un primer obstáculo, por ejemplo, muchos te dirán. ¿Cómo crees? Abundan los lugares de este estilo. Arriesgarse es fundamental y para lograrlo hay que tener valentía. Arriesgarte con prudencia ambas decisiones son de valientes, solo que en la primera deberás seguir algunas reglas que te iré explicando en este libro para que no cometas errores. No se trata de aventarse como el borras. Debes investigar y platicar con emprendedores, empresarios, inversionistas, etc. Tienes que conocer las profundidades del mar, a qué hora sube y baja la marea, en qué posición debes caer y a qué velocidad. Estos conocimientos básicos te llevarán a buen puerto. Convierte tu ambición en un sueño y tu conocimiento en sabiduría para darle al universo. Antes que pensar en ganar, medita lo que puedes ofrecer a tu entorno y a tu país. Saber a dónde quieres llegar no es lo mismo que planear cómo recorrer el camino. Si comienzas transando, dando mordidas y mintiendo tarde o temprano te alcanzará el karma. Por más valiente que te consideres, no te aventarías de un avión sin paracaídas o si, emprendedor ciego. Si no planeas, si pides prestado con intereses altísimos, si vas por ahí embaucando a tus socios, no tienes un buen sustento legal, no pagas impuestos y no conoces tu mercado, no eres valiente, eres un ciego en los negocios y estás destinado a caer al vacío en cuanto el viento sople un poquito más fuerte. No andes por ahí contándole tu idea a todo el mundo, porque nunca va a falta alguien que sí tenga la prudencia y el valor y verás cómo los demás se hacen ricos con lo que tú no supiste hacer bien. Entiende las necesidades de tus clientes para la realidad no te rebase. Tú tienes el control de tu destino, no se lo dejes todo a la fortuna. El tren de la vida cuando llegué a Tulum, en 1994, tuve mi primera oportunidad de negocio. Me estaban vendiendo un hotel pequeño. Cuando llegué a ver el predio, el dueño era supuestamente el hermano mayor de dos amigos míos. Antes de dar el anticipo que pedían y de firmar el contrato, investigué en el registro público de la propiedad. Nos dimos cuenta de que él no era el dueño y nos estaba tratando de timar, él en realidad era un arrendador y llevaba dos años sin pagar. Estaban por despojarlo, pues ya traía un juicio de desahucio especial. Fui a la playa y vi el hotelito en donde íbamos a entrevistarnos con el verdadero dueño. No sabía qué hacer, pues tendría problemas con mis amigos. Mi papá puso la mano en mi hombro y dijo. Muchas veces pensamos que las oportunidades llegarán siempre. Imagina que ahí, frente al mar, se detiene un tren y te abre las puertas. Y Roberto, es tu subida. El tren se va a ir. Tú no puedes pensar que el tren volverá, tal vez nunca regrese. Este es el tren que te va a llevar a tu destino y a tu futuro, solo tú puedes tomar la decisión de subirte, punto. Mi papá se fue y yo visualicé el tren, imaginé que me subía. Él tenía razón. Esa fue la oportunidad de mi vida. Palabras de éxito. Ocasiones. Si tienes una oportunidad y ya te aventaste a emprender, no la dejes para mañana. Quién sabe cuándo volverá, quizá nunca. Recuerda suscribirte al canal Ganadores con Inteligencia.